Cuando Dean tiene Dean vale, cuando Dean no tiene no vale ni Dean vale Estas mujeres te dicen si, si, si tienes el bling bling y el dinero ching ching It's the world vibe, the homie and we sing, it's for all the baddest girls in the world we sing And you know she can't stand, that's why she's the baddest girl in the time No hay nadie que se mueva como ella, la gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like oh my god, mira mira esta chica hasta que quema Baddest girl in time Baddest girl is out Baddest girl is out Baddest girl is out No hay nadie que se mueva como ella Men is beautiful Men is beautiful Tremenda hostadora, prendía, abusadora, caricia, veinticuatro horas Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora Cuido, si bailas con ella, le dicen la destructora No mala, la corrala, yo loco que te la disco vestida de gala Y el barrio le envidia, pero ninguna ni iguala Ella sabe bien quién es el tigero de la ventana Yo flow, estilo la reina del swing Yo te la muerto de cueva, el capítulo del fin Si bailas con ella, te hechiza Siempre tienes planas, ella no te improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede velar This girl is like, oh my god Mira, mira, esta chica está que quemas Baddest girl is hell No hay nadie que se mueva como ella Baddest girl is hell Baddest girl is hell $ちょっと man Baddest girl is hell S-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-en-s-t-t-t-t-t-t-tvo-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t We do it again No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta el cielo puede verla This man is my home, my God Mira, mira, esta chica es la que queda The man is girl in town 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 Muy fuerte